El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, inauguró la filial de la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social, DIVEN, en la sede del Hospital Regional de Villarrica. La directora de la DIVEN, Carmen Corina Alonso, manifestó que la habilitación del servicio en la comunidad guaireña fue gracias a la cooperación del Ministerio de Salud Pública y el gobernador de Guairá con la provisión de infraestructura. Los pobladores de la zona podrán realizar las gestiones correspondientes para acceder a servicios en el área de la salud de alta complejidad y elevado costo, como materiales traumatológicos, medicamentos oncológicos, materiales para cirugía, insumos cardíacos y estudios especializados, entre otros. Posteriormente, el mandatario se trasladó a la ciudad de Natalicio Talavera, donde habilitó las mejoras introducidas en el Centro de Formación Profesional. La ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, manifestó que desde esta administración se apunta a un sistema de capacitación para el trabajo de calidad en el que el capital humano se erige como piedra angular básica, y tanto los alumnos e instructores constituyen el centro de toda política educativa de la institución. La secretaria de Estado señaló además que el Ministerio de Trabajo ha iniciado un plan de descentralización de las políticas públicas, específicamente la de empleo, con la habilitación de oficinas de empleo en todo el país.